Egresados del Instituto Politécnico Nacional diseñaron una aplicación móvil turística de Teotihuacán, donde el usuario apreciará en su celular las pirámides del Sol y la Luna a partir de modelos 3D. Las estructuras tridimensionales de ambas pirámides se crearon a partir de las maquetas del Museo de Teotihuacán, las cuales podrán ser apreciadas por el usuario, siempre y cuando estén ubicados en lugares estratégicos. La aplicación trabaja por medio de un GPS que adquiere la ubicación del interesado y de las pirámides, además reproduce en español la información de la zona arqueológica de Teotihuacán y brinda un recorrido completo. Originalmente se compuso de cuatro cuerpos sobre una base cuadrangular de 200 metros por lado, aunque actualmente se aprecian cinco cuerpos. La aplicación permite al visitante ser más independiente durante su estancia en el lugar, al proporcionarle la libertad y el tiempo que necesita para recorrer la zona de acuerdo con sus intereses y gustos. En el desarrollo de la app, que lleva por nombre Teotihuacán Realidad Aumentada y que está disponible para el sistema operativo Android, participó también el estudiante del Politécnico Rafael Domínguez Lázaro. Los egresados fueron asesorados por el maestro Roberto Esguarzagal Flores de la Escuela Superior de Cómputo y por el miembro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Miguel Félix Mata Rivera. Los politécnicos se encuentran ahora en proceso de perfeccionar el producto con la creación de un itinerario completo que permita elegir la opción del idioma inglés. Notimex Por favor, un poco más. Gracias.